hola bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube somos citología ciencia y arte yo soy elizabeth garcía y como siempre los invito a suscribirse a nuestro canal a darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos también los invito a seguirnos en instagram y en threads arroba citología ciencia y arte siempre nos van a conseguir así en nuestras redes sociales pueden también visitar nuestra web www.citologiacienciayarte.com allí compartimos información relacionada con la citología casos clínicos imágenes tenemos los sistemas de clasificación allí disponibles y además también van a encontrar la información relacionada a los cursos de actualización y diplomados que tenemos para ustedes recuerden que la actualización en la citología siempre es muy importante sin más vamos a comenzar con el vídeo de hoy en el cual les voy a hablar sobre ascus y lesiones de bajo grado este es un vídeo que me pidieron por el instagram así que aquí se los traigo y vamos a ver las diferencias entre lo que sería un diagnóstico de ascus y una lesión de bajo grado en primer lugar destacar que en ambos casos vamos a tener afectadas a las células planas maduras tanto en los ascus como en las lesiones de bajo grado en el caso del ascus vamos a tener que tomar en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos de la citología y de las células que presenten cambios atípicos cuando nos referimos a cualitativos nos referimos al grado de atipia que tienen esas células es decir qué tan severa es la nucleomegalia qué tan severa es la hipercromacia que estemos observando en la irregularidad de esas envolturas nucleares si es que llegará a existir pleomorfismo siempre va a ser un pleomorfismo muy sutil o ligero el aspecto de esa cromatina si es una cromatina gruesa todos esos cambios propios de la atipia es lo que vamos a evaluar desde el punto de vista cualitativo qué tan intensos o no son esos cambios y cuando hablamos desde el punto de vista cuantitativo vamos a ver cuántas células están siendo afectadas por estos cambios son pocas o son muchas entonces generalmente cuando tenemos un ascus el uno de los cambios que más predomina es la cantidad de células afectadas cuando hacemos un diagnóstico de ascus generalmente vamos a tener escasas células con atipia y generalmente estas son atipias que son muy sutiles entonces obviamente por cantidad de células afectadas y por la sutileza que pueden llegar a tener esas atipias no es suficiente para categorizarlas dentro de otro diagnóstico es decir dentro de lo que serían las lesiones de bajo grado importante destacar y ya lo mencionaba los ascus se van a ver en células planas maduras cuáles son las células planas maduras las células superficiales y las células intermedias maduras recuerden que existen las células intermedias inmaduras también que son esas células que están en las capas más profundas del epitelio y que van a tener un aspecto un poco más redondeado ya no van a ser esas células poligonales entonces dentro del grupo de las intermedias están las maduras y las inmaduras las maduras van a seguir teniendo un citoplasma de aspecto poligonal y en su núcleo central y el citoplasma de ese aspecto poligonal y abundante entonces en conclusión un ascus va a tener atipias muy sutiles o lo que también denominamos atipias leves y esos cambios además de las atipias de que van a ser sutiles debo evaluar cuántas células están afectadas en esa muestra con esas atipias y generalmente son escasas células existen otros casos en donde lo mejor tengo ni una cantidad un poco más abundante de células afectadas pero los cambios que veo no son tan marcados es decir esas atipias no son tan marcadas como para pensar en una lesión de bajo grado es decir un ejemplo sería como lo que tenemos en esta imagen en la imagen que tenemos en el centro vemos que hay núcleo megalia es muy evidente porque de hecho hacia la zona superior de la imagen hay un núcleo de un tamaño normal y todo lo que tenemos alrededor son núcleos mucho más grandes lo que me habla de que hay una núcleo megalia importante hay algunas zonas en donde la cromatina se ve un poquito más gruesa pero realmente no hablamos de grumos gruesos de cromatina y lo más llamativo en este campo es el tamaño de esos núcleos que es muy grande esos núcleos para pensar que solamente se traten de cambios reactivos recordemos que en los cambios reactivos yo puedo tener núcleo megalia pero esa núcleo megalia nunca va a superar el 1,5 del tamaño normal de un núcleo es decir nunca va a ser como mucho el doble de un núcleo normal pero no más allá de eso si yo veo núcleos que son 3, 4, 5 veces o mucho más el tamaño normal de un núcleo celular de una célula plana ahí yo ya tengo que pensar que eso es una atipia y no un cambio reactivo hablando de cambios reactivos estrictamente porque recuerden que también vamos a tener los cambios por radioterapia y los invitamos a ver el vídeo de cambios por radioterapia otro aspecto importante bueno va a ser el grado de hipercromacia hay ocasiones en donde los núcleos se van a ver muy hipercromáticos pero son núcleos bastante redondos entonces quizás no vamos a ver una irregularidad en la envoltura nuclear el núcleo es bastante redondeado es muy probable que es hipercromacia esté acompañada de una núcleo megalia pero con esos únicos dos cambios no es suficiente para yo hablar de una lesión francamente en de bajo grado además obviamente siempre considerando en la cantidad de células afectadas aquí tenemos más ejemplos de cómo sería un ascus y estos son casos reales en todo el extendido de estas muestras son dos muestras diferentes los que yo les voy estoy mostrando en estas imágenes la imagen de la izquierda tenemos una única célula que está vinucleada que tiene una núcleo megalia pero quizás una núcleo megalia bastante sutil pudiéramos incluso pensar que pudiera ser por un cambio reactivo pero estamos viendo que uno de esos núcleos es un poco más hipercromático que esa célula está vinucleada y eso llama la atención esa célula vinucleada además más arriba tenemos otra célula también intermedia que tiene una núcleo megalia un poco más llamativa la cromatina sigue siendo bastante homogénea pero ese grado de núcleo megalia es bastante llamativo y vean que a la derecha tienen una célula intermedia también normal vean el núcleo está normal y comparen el tamaño de ese núcleo de esa célula normal con esas dos células que tienen una núcleo megalia que va mucho más allá del doble del tamaño de un núcleo normal ese hallazgo llama la atención y nos lleva a pensar bueno este esto quizá pudiera tratarse de una de un cambio atípico y por eso caemos en esa categoría de ascus en la otra imagen de la derecha tenemos una célula que está vinucleada aquí podemos ver un poco más de cambios aquí no solamente hay una no hay solamente una núcleo megalia sino que además hay un pleomorfismo muy ligero de esos núcleos no son núcleos francamente redondeados ya vemos que son bastante irregulares lo que me habla de una irregularidad en la voltura nuclear además hay una vinucleación la cromatina es bastante homogénea no evidenciamos hipercromacia pero esos núcleos son muy irregulares y tienen una núcleo megalia importante es la única célula que se observó con atipias en todo el extendido todo lo demás estaba bastante tranquilo bastante normal por lo tanto no podemos dejar de lado este hallazgo y se reporta como un ascus algo importante a destacar con los ascus es que yo no puedo hacer reportes vamos a decir que de forma indiscriminada de lo que son ascus porque los ascus son atipias sin especificar que no permiten descartar una lesión de bajo grado por lo tanto yo no voy a estarle colocando un ascus a cualquier muestra los reportes de ascus dentro de mi laboratorio deben ser menos del 5 por ciento de los diagnósticos que yo hago en el laboratorio deben ser muy pocos mis reportes entonces mi consejo es que cuando ustedes vean hallazgos o como estos que es una sola célula en el extendido vuelvan a hacer un recorrido por la lámina a ver si consiguen alguna otra tipia que quizás se les haya podido pasar antes de colocar un diagnóstico de ascus siempre revisen a ver si consiguen algo más a ver si es posible llegar a un diagnóstico ya de una lesión propiamente dicha porque realmente en el caso de los ascus la conducta a tomar en una paciente que ha sido diagnosticada con un ascus va a ser tomar una nueva muestra citológica hacer un estudio colposcópico muy probablemente si es que llegara a tener alguna lesión visible es muy probable que se le haga una toma de biopsia también además de la nueva citología porque realmente un ascus no está dando mucha información al clínico de si hay una lesión o no es a las diagnósticos de ascus al igual que los diagnósticos de ax h brindan una información de esos casos que justo caen en esa zona gris en donde realmente yo no estoy diciendo que es francamente negativo pero tampoco estoy diciendo que sea francamente una lesión entonces son esos casos que están justo en ese en el centro de de la situación o sea ni son una cosa ni son la otra entonces realmente se van a requerir de nuevas tomas de muestra de estudios adicionales para determinar si existe o no efectivamente una lesión en el caso que mostramos en la diapositiva anterior ese fue un caso también obviamente de un ascus era el único hallazgo que había en la muestra y de hecho ese casito lo compartimos por nuestro instagram que posteriormente se le hizo una toma de biopsia y terminó siendo efectivamente una lesión de bajo grado pero citológicamente el único hallazgo había sido ese de la imagen luego tenemos las lesiones de bajo grado las lesiones de bajo grado también va a afectar a las células planas maduras y eso es importante tomarlo en cuenta y por eso es que yo puedo establecer como puntos de comparación el ascus y la lesión de bajo grado porque afecta al mismo tipo de células en el caso de las lesiones de bajo grado voy a tener atipias mucho más francas mucho más evidentes entonces ya aquí hablamos de atipias que están bien marcadas y además voy a ver muchas células afectadas no van a ser ocasionales o solamente un grupito de células en la muestra sino vamos a ver gran cantidad de células en la muestra que están afectadas con estos cambios atípicos qué cambios vamos a encontrar bueno por supuesto nucleomegalia siempre que veamos nucleomegalia vamos a ver pérdida de la relación nucleocitoplasma vamos a conseguirnos también con cromatina en grumos gruesos también podemos ver eso esa cromatina en aspecto de sal y pimienta que son esas cromatinas grumosas típica del del bph o de los cambios por bph irregularidad y reforzamiento de la envoltura nuclear que también son cambios por bph recuerden que los cambios por bph o el diagnóstico de bph entra dentro de la categoría de lesiones de bajo grado entonces es importante también recordar eso vamos a poder encontrar también hipercromacias que van a ser en ocasiones van a ser muy cromatias muy severas binucleaciones y multinucleaciones importante recordar que en las lesiones de bajo grado va a estar tanto el diagnóstico de infección por bph como ese diagnóstico que realmente es un diagnóstico histológico que es el de neoplasia intrepitelial cervical de grado 1 ese es un diagnóstico realmente desde el punto de vista de la histología pero desde la citología uno puede sugerir que se trate de una neoplasia de grado 1 cuando llega a observar que la hipercromacia es muy marcada que los que las nucleomegalias son bastante severas y eso y que ya no vemos tantos cambios por el virus porque ya las hipercromacias y las nucleomegalias son mucho más marcadas lo que me hace pensar que es una lesión que está avanzando hacia hacia lo que sería una lesión de grado 1 porque igual sigue siendo en células maduras obviamente eso desde el punto de vista de la citología uno la va a diagnosticar de igual forma como una lesión de bajo grado igual puede colocar entre paréntesis NIC1 que sería neoplasia intrepitelial cervical grado 1 o NIE1 neoplasia intrepitelial escamosa de grado 1 son exactamente la misma cosa varían las siglas lo puede colocar en el reporte citológico pero realmente ese diagnóstico lo va a terminar de dar es la biopsia y el corte histológico en donde va a decir bueno donde va a tener todo el grosor del epitelio para darse cuenta que lo que está abarcando la lesión si está abarcando sólo un tercio del grosor del epitelio o si la lesión está mucho más avanzada y que incluso se trate de una lesión más bien de alto grado y ese diagnóstico ya es desde el punto de vista histológico aquí entonces vemos como vemos en este caso en la imagen obviamente corresponde una lesión de bajo grado en donde se puede evidenciar primero que son células planas vean que son células intermedias con citoplasmas poligonales además vemos que tiene una núcleo megalia bien importante bien marcada esos núcleos son muy grandes de hecho en la célula que está hacia la zona superior derecha vemos que es un núcleo normal bastante hipercromático pero es el tamaño desde el punto de vista del tamaño es un tamaño normal comparamos ese núcleo con las otras cuatro células que tenemos allí y vemos que esas otras cuatro células tienen una núcleo megalia bien evidente además de la hipercromacia y algunos de estos núcleos además presentan ligera irregularidad en esas envolturas nucleares tenemos más casitos de casos reportados como lesiones de bajo grado en donde en la imagen de la izquierda tenemos muy evidente la núcleo megalia es súper evidente es lo más llamativo porque tenemos incluso núcleos de tamaño normal y vemos núcleos que ya son mucho más del doble del tamaño de los núcleos normales además vemos que hay hipercromacia en esos núcleos que son de menor tamaño son bastante hipercromáticos y vemos algunos núcleos que sobre todo los que están como inmersos en el centro de ese grupo que tienen irregularidad ya no ya vemos comenzamos a ver pleomorfismo nuclear ya no son núcleos francamente redondeados o bien redondos sino que comienzan a tener variación en la morfología pueden verse ligeramente ovoides más alargados con morfologías irregulares lo que me habla de pleomorfismo y en la imagen de la derecha tenemos un caso en donde evidentemente ahí es súper resaltante la presencia de los coilositos evidenciamos que hay halos paranucleares que hay cambios nucleares que hay cromatina en aspecto de sal y pimienta incluso hay binucleaciones hay núcleo megalia hay irregularidades en las envolturas nucleares y todos esos cambios nucleares acompañados de ese halo paranuclear me evidencia un coilosito lo que sería un diagnóstico de bph que entra dentro de la categoría de lesiones de bajo grado entonces como conclusión diferencias entre un ascus y una lesión de bajo grado va a ser que en el ascus yo tengo que evaluar la cantidad de células afectadas y el grado de atipia que estoy viendo es decir el grado de esos cambios citomorfológicos qué tan severa es esa núcleo megalia qué tan severa es esa hipercromacia la irregularidad si hay pleomorfismos esa atipia celular y qué tantas células están siendo afectadas por esa atipia mientras que en una lesión de bajo grado voy a tener gran cantidad de células afectadas por esa atipia y esas atipias van a ser bien marcadas bien evidentes no son atipias sutiles son atipias bien llamativas que ya me dicen a mí bueno aquí hay un cambio atípico franco esto no es algo reactivo esto es francamente una atipia celular importante en ambos casos tanto para ascus como lesiones de bajo grado recordar que las células afectadas son células planas maduras es decir superficiales e intermedias maduras porque eso también forma parte fundamental del diagnóstico el tipo de células que está siendo afectado espero que haya sido de mucha utilidad este vídeo para ustedes y por supuesto no olviden darle like comentar compartir y por supuesto una vez más les recuerdo suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y visitar nuestra página web allí tienen muchos casos clínicos imágenes de casos de citología que les pueden ser súper útiles en su aprendizaje y su formación nos vemos en un próximo vídeo chao chao y que tengan un hermoso día chao chao